Con gran acogida se realizó la primera feria de tenencia responsable de Mascotas Mainas 2024, impulsada por el alcalde Vladimir Lichón Ríos, cuyo propósito fue concientizar a la población sobre el cuidado y bienestar de los animales de compañía. El alcalde, el economista Germán Vladimir Lichón, se ha comprometido con nuestros animalitos, con nuestros amigos de cuatro patas, sin duda alguna, acá estamos en la plaza Sargento Lórez, para que de esa manera podamos enseñar a las personas a tener una tendencia responsable, y no solamente eso, también la esterilización y la castación de nuestras mascotas, porque ellos también son parte de nuestra familia y necesitan tener el cuidado que se merecen. Así que de esa manera también la Municipalidad Provincial de Mascotas está incentivando la tendencia responsable de los animales, y no solamente eso, sino también capacitarles y brindarles las cosas adecuadas, porque ya estamos elaborando un trabajo para una ordenanza también del tema de los canes, y no solamente eso, también vamos a implementar con tachos a las plazas, con los tachos, para lo que es el tema de los desperdicios o desechos de los animales. Se viene un proyecto muy bonito por parte de la Municipalidad Provincial de Máginas, y estamos trabajando también el tema veterinario municipal.